Nos encontramos en el stand de Heredad de la Añoreta con Lina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué supone para ustedes participar en esta feria de la primera extracción de aceite. Pues el segundo año que participamos, ya el año pasado que fue para nosotros el primer año que nos dedicamos este aceite, ya participamos y supone un empujón al aceite de calidad en la provincia y poder implicarse cada una de las pequeñas empresas que nos hemos decidido por este tipo de aceite, que cuesta mucho trabajo y es muy caro de producir. Supone un empujón para nosotros y una oportunidad, ante todo, una oportunidad de mostrar nuestro producto. ¿Qué tiene de especial? Háblenos de su aceite. Pues este es un aceite que es de Linares, una de nuestras fincas es la Añoreta, que todo el mundo es Linares o mucha gente lo conoce porque siempre ha habido allí una fuente romana y un decantadero romano. Son parcelas de secano. Este aceite, a esta aceituna no le ha caído más agua que la del cielo, no tiene riego. Entonces es un aceite muy intenso, con mucho aroma, con mucho sabor. El sabor tiene gran cantidad de polifenoles, sobre todo oleocantal, que es un antiinflamatorio natural y un anticancerígeno natural. Tenemos analíticas que lo acreditan, porque no hemos preocupado por la parte saludable del aceite de oliva. Y luego, pues el sabor y el aroma que le da, el ser un picual monovarietal. La tierra, una muy buena tierra donde está, el secano donde está. Y el hecho de que lo hacemos con todo el cuidado del mundo, muy respetuosos con la tierra, prácticamente ecológico. Entonces es un olivar respetuoso con el medio ambiente. Y de Linares, que es muy importante. De Linares. ¿Y se queda en Linares este aceite o ha cruzado la frontera, a nivel provincial, nacional? No, no, este aceite se vende, bueno, en muchos establecimientos de Madrid, algunos establecimientos gallegos, al extranjero hemos mandado también. Por eso hemos hecho este año las latas, que tenemos este modelo de lata y una lata mayor, porque la gente que lo manda fuera para el avión, para la bodega del avión y tal, pide lata. Y este año hemos hecho lata por eso. Y está en muchos establecimientos de fuera de la provincia. Desgraciadamente, quizá aprecian y son capaces de pagar el esfuerzo que supone y el valor añadido que supone este aceite, más allá de nuestras fronteras. Por eso esto es bueno, para que la gente se conciencie y cambie un poco el chip, que no solamente el aceite en el que freímos, sino que hay un aceite con un punto más de calidad. Somos capaces, en general somos capaces de hacerlo bien. Sí, sí, muy bien Lina, pues enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos encontramos en el stand de San María con Miguel. Muy buenas. Hola. Cuéntenos, ¿qué supone para San María estar aquí representando en esta feria de la extracción del primer aceite? Hombre, este es el mejor cartel que podemos hacer ahora mismo de nuestra empresa. Nuestra empresa es una empresa joven, porque es verdad que llevamos pocos años, llevamos cinco. Pero esto es una almazara centenaria que hay aquí en Linares, en el término de Linares, en la cartera Jabalquinto. Y aparte de ser almazara, es un museo que se puede hacer, se hacen visitas guiadas. Estamos metidos dentro del mundo de lo que es lo de turismo, con visitas a Cásturo, hasta almazara. Yo te digo, tenemos la antigua fábrica, una fábrica de 1936. Y lo que hacemos es potenciar nuestro producto y, bueno, en este caso, pues Linares también. ¿Qué tiene de especial este producto, San María? Hombre, nosotros lo que hacemos es coger ahora mismo la mejor aceituna de los mejores, vamos, de los mejores, vamos, de los agricultores, que no hay esto. Para sacar un aceite premio, un aceite de primera, vamos, temprano, de primera selección. Y en ello, pues, potencia lo que estamos hablando. Sobre todo Linares, que sabemos que es una comarca que ahora mismo está un poquito, vamos, con el tema del paro que está muy acentuado, es lo que intentamos. Y luego eso, pues, dar un producto de calidad y a unos precios siempre muy razonables. De momento, San María se queda en la provincia de Jaén, ¿no ha cruzado frontera? No, ahora mismo tenemos, bueno, lo que tenemos a nivel nacional, pero lo que es importación no tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Suerte. En el stand de Lina Oliva con Manuel Pancordo le preguntamos, ¿qué tiene de especial esta cosecha? Pues, bueno, esta cosecha es una cosecha como a todos los años, es una cosecha temprana, que el aceite temprano, pues, la verdad que tiene una calidad excelente, suave y discutir. Bueno, ¿qué supone para Lina Oliva participar en esta feria de la primera extracción? Bueno, nosotros, la política de nuestra empresa, pues, está donde está todo el mundo, justamente, porque si no viene a la feria o no saca un producto que la gente del Canadá demanda más, pues, te queda un poco desfasado y la verdad que eso, pues, no nos interesa a nosotros, no es precios. ¿Para cruzar la frontera, si cabe? Bueno, nosotros, nuevamente, vendemos, la verdad que vendemos, vamos a hacer hasta Francia, pero vamos, que en nuestro mercado está más bien la zona de aquí de Linares o incluso de Tepac, 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 Tepac. Aquí, normalmente, todos los aceites, aquí es un aceite bueno, pero lo más importante para nosotros es vender el otro aceite que sacamos, virgeneta también, que ahí sí se nota la calidad, que quizá otros no la tengan como la tenemos nosotros. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Manuel. Gracias.